¿Cómo hablar más despacio? Hablar más claro. Pronuncia cada palabra claramente. Uno de los más grandes problemas para las personas que habla muy rápido es que a veces mezclan palabras entre ellas en una manera que se vuelve difícil entenderles. Pasa un tiempo practicando cómo pronunciar las palabras. Especialmente cuando las unes en una frase. No te saltes ninguna palabra. Ni siquiera las más cortas. Pronuncia cada sílaba de cada palabra. Practica enrollando la lengua. Los enrollamientos de lengua están diseñados para ayudarte a trabajar los músculos en tu boca. Y para mejorar tu propia pronunciación. Practica con varios enrollamientos y ejercicios de lengua para ayudarte a calentar la boca antes de dar un discurso. O simplemente para que te ayuden a volver más lenta tu cadencia vocal en general. Ejercítate diciendo los labios, los dientes, la punta de la lengua, una y otra vez. Exagera cada una de las sílabas. Repite las palabras. Tres tristes tigres comían tres tristes platos de sopa. Di cada palabra claramente. Repite la frase una y otra vez. Respira con más frecuencia. A veces las personas aguantan su respiración un poco. O hablan más rápido para poder expresar más palabras con una sola bocanada de aire. Si quieres hablar más lentamente. Haz un esfuerzo concertado para respirar más mientras estés hablando. Si tienes un discurso escrito debes considerar añadir notas para ti mismo con el fin de que recuerdes cuando respirar y para que lo hagas con mayor frecuencia de lo que normalmente lo haces. Practica tu discurso en voz alta. Lee textos en voz alta a diferentes velocidades. Trata leyendo un pasaje en voz alta a tu propia velocidad. Y entonces trata de leerlo más rápidamente que tu velocidad normal. Esto hará que cualquier otro tempo parezca más lento. A continuación vuelve a leer el texto haciendo un esfuerzo consciente para leerlo más lento. Entonces continúa haciéndolo más y más lento hasta que parezca exagerado. Compactica. Esta forma de alteración de la velocidad te ayudará a controlar el tempo de tu propia voz. Lee textos en voz alta a diferentes volúmenes. Lee un pasaje a tu volumen normal. Después prueba leyéndolo como un susurro. Practica leyendo cosas en tono susurro. El esfuerzo extra puesto al expeler el aire a un volumen más suave automáticamente desacelerará tu monólogo. Trata de inhalar profundamente y después expeler el aire mientras completas una frase individual. Haz una pausa entre las frases. Grábate a ti mismo hablando. Muchas personas tienen inconvenientes escuchando los problemas que ocurren durante sus propios discursos. Especialmente al momento de una presentación o de un discurso. Grábate mientras estás hablando preferiblemente durante una presentación en vivo. No en una sesión de práctica para que así te puedas escuchar y criticar tus propios errores. Reproduce la grabación cuando estés solo y tengas algún tiempo para analizar lo que escuchas. Intenta practicando el mismo discurso nuevamente. Pero haz un esfuerzo consciente de alterar algunos de los problemas que notaste en la grabación. Piensa sobre los lugares en los cuales tu discurso lució especialmente rápido y practica. Volviéndolo más lento especialmente en esos momentos. Pídele a alguien el favor el favor de que te escuche y te provea de retroalimentación al respecto. Pide a un amigo de confianza o a un colega que te escuche mientras hablas y que te haga algunos. Apuntes para ti. Después de que la presentación termine. Pregúntale a la persona sus pensamientos. Especialmente acerca del tema de la velocidad en tu discurso o forma de hablar. Pregúntale a la velocidad en tu discurso. 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 Pregúntale a la velocidad en tu discurso.